Han pasado guerras y yo con la misma idea Yo defiendo la frontera de la gente mi tontera Tengo clave metro, soy el señor de la guerra Del operativo el mando, eso nada más pa' que sepan Que no tuve miedo, ni siquiera lo he pensado Llevo años trabajando, mi lugar me lo he ganado Tengo operativo en Rogelio circulando Todos con la mente en blanco, son élite mis muchachos Todos artillados, son soldados, son equipo Que me cuidan del peligro, pero también yo les brinco Mi corta fajada va brillando y dicen oro Somos del cartel del golfo, la bandera que yo porto Soy metro cien siete de los metros encargados A la orden con los mandos, mi pistola pa' apoyarlos Y hayle un saludo a su operativo Willy, la vaca, Cuno, Hidalgo A su hermano Toño, a 7-1 la sandía, a su primo 9-7 Que está bien pendiente por el gallo Y puro golpe de guerra suena ¡Animo! Mi vida la vivo es de alta, si el peligro ese no deja el camino Hay que ser más precavidos Mi familia, todos mis hijos son mi alegría Mis princesas consentidas, son el amor de mi vida Yo en la línea ando, tengo comandos cuidando mi labor Ya se la saben, aquí respetan lo que hago Mi camino tengo bien marcado, soy derecho A que el viejo lo recuerdo y su escuela esa la llevo La fila ya es grande, la gente envidiosa La verdad eso no importa, aquí somos de otra forma Para el jefe primo ya sabe que aquí estamos Y también el jefe mono, sabe nunca defraudamos Mi sangre he dejado y he manchado ya mi rifle De tanto que he batallado para llegar donde quise Soy el comandante, soy el jefe operativo Soy del cártel, soy del golpe Petro 107 activo